Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Qué hermoso es considerar Corpus Christi. Jesucristo se ha quedado realmente presente en la Eucaristía, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad, para ser adorado, para ser comulgado, para ser ofrecido en sacrificio. Y nosotros con él. Nos toca darle ese culto reverente, la hora santa reparadora, en esta novena del corazón de Jesús en que estamos. Acordémonos que el Señor se muestra a Santa Margarita desde la custodia, muestra su corazón ardiente. Y una de las cosas que le pedirán será la hora santa reparadora, acompáñame en la agonía que yo pasé en Getsemaní. Este es mi corazón que tanto os ama. Si al menos tú lo podrías, si tú lo puedes consolar, puedes venir a adorarme en la hora santa. Que Dios os bendiga a todos.